Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh 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 Disfruto, mírate, cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto, valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey! Como siempre, una más para el cuadro, ok Ya tendrías que saberlo, mano arriba Sé que desde hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Toma una puerta que no puedo contener Ella llegó cuando tú me haces sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ser Por eso una y otra vez se lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella No, Samba ¡Viva! 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 ¡Viva!